Después ya habláis lo que queráis, pero que se lo tengan que poner. Sí, claro, yo los estoy escuchando, porque creo que Sergi... Ah, que Sergi... ¿Dónde se ha puesto el micro? Pero yo los escucho claramente a ellos. Sí, sí, se pueden. No sé si la gente los escucha, pero todos los escuchamos claramente lo que están diciendo. Sí, no sé si ahora... Es que de su realización podría ponerlo, porque realmente los escucha, pero... Se están escuchando cosas. Se oyen cositas. No, no, pero no habría problema, porque cuando se pusieran a jugar, quitaríamos, simplemente para la entrepartida. Que se escuchen entre ellos mientras juegan. Para que uno diga que es malísimo, que el otro que me cago en el personaje... La típica pasaría. Cosas por el estilo. Qué malo eres, te lleva el keko, ¿no? Oye, Dad, que se jugó torneito online. ¿No es que haya jugado mucho? Yo no he jugado eso. ¿No ha jugado eso? Yo no he jugado eso. ¿No ha jugado eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Han timado! ¿Alguien ha hackeado la cuenta de Daz? ¿Puede ser? Que no te extrañe, que haya dicho… Sí, yo soy este. Yo soy este. Toma, juega tú con mi cuenta. Y vamos a ver aquí los trainjars que llevan años jugando a fighting diciendo no quiero jugar, que luego me ven y ya juego aquí en una. Que no quiero quedar mal. Sí, sí, sí. Hasta que no tenga mis mil horas no voy a participar en ningún torneo. Es lo que hay. Bueno, volvemos a Ken, volvemos a Marisa. Marisa-Ken, ¿eh? Lo he dicho un matcha porque yo creo que Marisa lo pasa mal. Sí que es verdad que al menos el Ken se tiene que acercar, pero claro. Tienes que saber muy bien cuándo tocas. Ahora, seguramente Kalbu, pues, online lo habrá visto mucho. De momento, Kalbu otra cosa no, pero se lanza. Bueno, viene el air to air. Muy positivo aquí para Marisa en este momento. A mí me parece que Daz lo está pasando un poquito mal. ¡Qué buena leída! ¡Oh, una reacción al drive impact! Perfecto. Esto ya es esquina. Lo tenemos ahí. ¡Bien! ¡Mira la vida! ¡Es que mira la vida! Se va la vida. ¡Se va la...! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Pero bueno! ¡No estaba ni ahí, ¿eh? Pues, claro, pues, Kalbu directamente esta vía partida. Esta ya va bien. Bueno, la de calentamiento se la acaba llevando. Daz quiere todo calentar un poquito, a ver este Ken. Claro, es que le ha quitado la Kuma. De momento no lo tiene, no tiene su personaje. Otra vez la Super Armor, ¿eh? Pero ese level uno, ahí, random, pareció un poquito... Yo creo que quería hacer un Shoryu y le habrá salido el Super o lo que sea. Es lo más normal. Sería lo más típico. Pero a ver, ahora parece que Nath Un poquito más calmado Las patas espartanas que están tirando en estos momentos Calvo, están siendo muy buenas Oh, dos golpes, se lo sabe Rompió el armor, perfecto Lo tiene ya contra la esquina Ahí insiste, no presiona tanto como podría Oh, reversal para mantener en la esquina Muy bien esta Bueno, las barras que están gastando los dos Está siendo una cosa Que ahora sí que tiene un poquito más de ventaja que algo por haber pegado ese golpe Algo que me gusta mucho de este juego es que Incita a ser agresivo Para el hecho de recuperar barra, porque nos encontraban muchas veces Que eran juegos más pasivos Ahí en cambio puedes estar gastando barra Porque si te vuelves cada golpe va recuperando un poquito más De momento ahora mismo es Nath el que pilla la ventaja Las vidas muy igualadas A ver, como vuelve a leer uno de esos con un DP Se puede venir la muerte de Calvo Y yo creo que Calvo tiene critical art Así que podría... Wow, ese grab el daño No la puede utilizar aún ese critical art Pero lo podrá utilizar ahora Madre mía, cuando empieza con el rush Ahí viene El overdrive, perfecto Ahí viene Llega al level 3 Joe Y ahora a mirar cómo baja la barra Joe, me gusta el amarillo Me gusta el amarillo Porque ha cogido el máximo de la barra posible Calvo en una posición muy buena ahora mismo Pero igualmente Dad que tiene ese level 3 Bueno, otra vez el antiaéreo Que acaban de hacerle Ahora mismo Momento de esquina Que es donde le gusta Le gusta a los que enceder a su rival Esto va a ser level 3 Ahí está, otra vez Se la queremos devolver Pero es que este tampoco se queda corto El Kent con el super Que saca muchísimo también Mira, mira Sí, pero no tanto, eh Tanto como la aberración Obvio Obvio Pues la Marisa ahí está Haciendo estragos ahí donde va A ver ahora mismo Un poquito de venta... Oh, oh, esto puede ser Esto es muerte Esto es muerte Es que de super y sin nada Ya Marisa te puede sacar Lo dicho Es que casi media vida Pues primer combate Que se lleva Calvo 1-0 para él Empieza el segundo combate Y es que no te das cuenta Y este es el segundo combate Tío, rapidísimo El tomo teniendo todo el raro Pero es que Es que es así Muchas veces los jugadores te dicen Coño, pero ya hemos jugado dos combates Sí, sí, ya hemos jugado dos Sale por arriba buena Esa patada De que eres el tacho de fuego Para wall carry Es tremenda también, eh Para apantarlo a la esquina Es brutal Sale el rush Y quita por debajo Buena patada Oh No, no lo ha continuado No le ha dado segundo golpe Así que le ha salido un poquito Un poquito rana ahí A Calvo Y ahora mismo El que está Está siendo Está siendo Pero es que esto cambia, eh Es Marisa Uff Estamos viendo Pues lo dicho Que no acaba de confiar No acaba de salir De todas esas conversiones Qué bonito Es para llevarse de medio Esta presión de Marisa en la cara No quiere tenerla Ya que tiene un poquito Las de perder Ay, ay, ay Ahora Calvo Calvo, una lección, eh Ay, ay, ay Una lección Me intentaba por debajo Con eso Con ese aedi Pues no No podía No podía soportar No podía soportar nada No, Antónico Pocos proyectiles estoy viendo, eh También A ver Es que este juego Yo voy a dar mi opinión En este juego Sí que la verdad Que tener un proyectil Ya no es tan bueno Como antes Ya no puedes tener tan bien Porque con el parry Te lo cubres todo No te quita vida Va ganando un poquito de barra Ciertos personajes Como por ejemplo Marisa Que tiene el supermap Para la acercarse A ese tipo saltando O la superamos Luego salta por encima Los proyectiles Entonces, claro Otra cosa Pero mira, otra vez Saltar en este juego Depende con qué personajes Es muy peligroso Porque mira lo que le acaba de sacar Otro reversal Se queda sin barra Ahora mismo Raz Ya mira Cuidado Y ya está Mira lo Pilla por el suelo Hola Un poquito de pie Que no es la única Yuri ¿No? La que tiene de eso Que esa es la Goku ¿Vais a llevar el mismo cazado Que era Yuri? Buena, buena hora Ese antiaire perfecto Puño fuerte Que se lleva Por delante Grab tremendo No duele tanto Porque es arena Pero igualmente Mira la barra Que le está quitando De cada golpe Bueno, ya está Ya no tiene Graves Pero bueno Agasta el level 3 De momento Se pone ahí Muy bien Ahora Daz No tiene barritas Clarbu tiene todo No le va a poder criticar Ni mucho menos Aún le queda la mitad La vida Se le pone muy de cara Ahora toca Los fuchis Los fuchis de Daz La experiencia De años de jugando A Street Fighter A ver si Si sacan Lo que hace falta Porque esto es Match point para Calvo Se está Están tanteando un poquito Al conseguir Tener por debajo Cuidado que Calvo Tiene 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 el criticar Y si tiene el criticar En reversal Perfecto Pero Pero bueno Ay, ay Le hace el grab Rise Probará Probará el level 3 Cuidado que Está en burnout Pero tiene el critical art No se va a querer jugar ahora Está Está Nada O se Uy Con este grab En el momento En el momento En el momento Que tiene burnout La marisa Sí que Lo puede hacer Bastante mal Contra predictiles Ya que le pokean Mucho El tema De la vida Y todo Bueno Bueno La agresividad Empieza Calvo Otra vez Dejando en esquina Y ahora mismo El DP Perfecto Como nos gusta Cuando se levantan Con TP A ver Ahí se ha visto Claramente Directamente Buffereado El input Guau Pero muy poca barra Ya para O sea La ha gastado Enseguida Entre lo quita la marisa Y luego gastando Bueno Se viene Se viene un poquito De daño Otra vez Le queda un pixel A ver si puedo acabar Con esto Calvo Que está bien La presión máxima Que le está metiendo Contra eso No puedes hacer nada Y más Ya hemos visto Que daño Es un jugador Que le gusta Mucho utilizar El drive El reverse El drive Un pack reversal Pero ahí estamos Otra vez Es que le gusta mucho Porque está viendo Que le saca Muy bien Otra vez Dejándolo en esquina Ahora mismo Es Calvo El que tiene esa presión Le está yendo Perfecto Lo intentaba Con el salto neutro Otra vez Otro reverso Para llevarlo Hasta la esquina Buen Compito Acabado el short Entonces Para abajo No con chiquita Esta vez No ha castigado El with Calvo Ahora Intentado El drive Sácarlo Para adelante Intenta la carga Uy Lo pilla por detrás Llegan los raids La patada Todo el fuego Es que la ha llevado Hasta el otro lado No ha gastado Es que es increíble No ha gastado Barra Lo tiene muy bien Igualmente Daz Está emburnao Pero Ahí lo he dicho Se ha confiado Muy bien Ahora perfecto Última patadita Final Final Rao Ahora sí La última Y aquí se viene todo Wolfen Saga para arriba Saga para abajo Va a gastar Lo da todo No Tiene Tiene Las tres barras La suba Utilizada Ahora mismo Lanza Y llega el muro Esto Muro marisa Contra muro Muro que pega El muro Es lo que tiene Ahora mismo Delante Daz Porque le queda Muy poquito vida Y Calvo Que lo tiene todo Tiene un criticalar Por ahí pendiente Pero tiene que intentar Abrirle Calvo seguramente Va a jugar Voy a intentar Al pokeo Voy a intentar Que no tiene prisa Nos va a hacer Absolutamente nada Como comentábamos Ya estamos Calvo se la acaba Lleva llevando Es que esta última partida Ha sido muy buena Para él Porque ha podido Quitarle Todo Tenía la vida Tenía el tiempo A favor Tenía que ir a bloquear Un poquito Y con dos toques Y con dos toques Ya se le daba Ya has parreado Ya ocho agarres No sé si está escuchando Esto gente Si lo estáis escuchando Decidme Hay que escucharse Decidme que sí Por favor Creo que realización Ya la ha puesto a propósito La cara de pilot Es que sí La cara de que pone el belt Realización Es que es increíble Realización Realización rápida Pero el kill de la esa No era El kill no era ese Oye, oye Cómo nos gusta esto Que se escuchen Los players Me parece increíble Es fantástico Porque tú ves Primero Antes de empezar Que se pueden decir cuatro cosas Sí Seriedad absoluta Sobriedad Y al final Sí Porque bueno Te has hecho lotes Entonces claro Cuando te he contestado Tú espérate Tú espérate aquí un ratito A ver cómo lo he dicho ¿Dónde está la gente cabreada?